¡Hola, Mati Quinta! ¡Bienvenido! ¿Cómo va, Mati? Bien, bien, bien. Tranquilo. Feliz de volver a Canal 12. Qué lindo. Bueno, feliz, contento de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, feliz de... ¿Retornás a la música? Retornar, volver, despacito. Despacito a paso, pero bueno... Carrera lenta, pero segura, ¿cómo se dice? Tratando de hacer lo que a uno le guste y buscando solidificar lo que uno escribe, lo que uno hace. Así que, despacito, pero seguro. ¿Y qué pasó en ese periodo? ¿Por qué habías abandonado? Bueno, hubo varios intervalos. Primero, cuando era chico, por las novias. Cosas así. Primero el fútbol. ¿Cuándo estuvo el fútbol en tu vida? Uy, el fútbol tenía 17, 18. Era chico, chico. Antes de azul. El fútbol estuvo antes de azul. Bueno, después elegí la música y claramente equivoqué la carrera, ¿no? Claramente equivoqué la carrera. Fue la cámara, claramente equivoqué la carrera. Por lo menos un pase. Si metías un pase, estabas del otro lado. Claro, sí, sí. Pero, no, estuve con azul hasta 2006, creo, 2007. Después, por motivos personales, yo prefería abrirme. La banda ya venía en un tema. Para azul, que en su momento fue una escritura. Fue increíble. Sí, con azul vivimos cosas increíbles de llegar... Bueno, Coco, vos esas cosas las sabés. Sí, sí. De llegar a otro departamento. Bueno, vos te fuiste para Chile y demás, pero llegar a otro departamento y sin saber salir de Paso Carrasco y caer en un departamento que no conocés siquiera porque no conocía y encontrarte con que no te podías bajar de una camioneta o que la gente ya te conocía. Era una cosa muy extraña. Y en aquel momento no había redes, no había nada. Entonces, era muy intenso. Después, bueno, después de lo que fue azul, empecé a escribir y demás, intenté hacer algo por mí mismo, o sea, tratar de lanzar mi material, lo que uno lleva adentro, transmitir eso. Logré meter dos temas en Argentina y eso me llevó a Argentina. Estuve grabando con una producción muy grande con uno de los socios de Gustavo Santolalla. ¿Mirá? Con Darius Carambula estuve grabando allá, grabé para Fundamin. Me nombraron embajador uruguayo para la fundación de chicos con VIH en Argentina. Bueno, justo ahí estuve... Me acuerdo que el nombre creo que era Día Perfecto. Ajá. Estaba... Bueno, no me acuerdo bien quién estaba. Estaba Figueredo y demás. Claro, el programa... Exacto. Sí, sí, Día Perfecto. Y acá está cerrando. Ahí está. Hice la presentación acá. Claro, nos quedamos enganchados en Argentina. Claro, pensé en Argentina. Ahí va, ahí va. El programa igual que... Acá eran todos una manga de tránsito esa mañana. No, no, no. Fue espectacular. Me trataron increíble como siempre. Cada vez que venís acá a las luces, me tratan increíble. Y bueno, nada, hice la presentación en Argentina. Vine para acá para hacer un concierto. Concierto en el Teatro Agadu. Y bueno, por un intento de robo fallido, recibí un impacto de bala, no ven a verte ahora la columna, la llevo conmigo. Se me cortó la carrera. Y ahí cuesta volver a arrancar. Cuesta volver a arrancar porque tenés que tener todos los medios. Ah, detengámonos en ese hecho. Con un pronóstico que recién lo tirabas de un 85% de posibilidades que no volvieras a caminar. Y sí, sí, un pronóstico bastante complicado, pero creo que está todo en la cabeza, ¿no? Va todo en la fuerza de voluntad, en el amor propio y las ganas de salir. Y era un tema que hablé varias veces con mi hermana. Mi hermana, obviamente, lloraba muchísimo. Después de un tipo hiperactivo y demás, quedar tirado en una cama y decirle, a ver, seguís para adelante, no hay problema, no hay... Yo creo que nada te puede detener si vos querés avanzar. Y no importan los medios o las herramientas que tengas, podés salir. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso? El proceso fue un año. Un año. Sin caminar, sin caminar, estuve siete, ocho meses. Un año todo el proceso con el espacio de rehabilitación. ¿Y la bala no te podía tocar? No, no me pueden tocar. No me pueden tocar, pero yo creo que la bala llegó ahí y está en la espalda para cuidarme. Es algo que vino para quedarse y para darme el empujón que se falta, que necesitás. Tienes que rescatarlo y visualizarlo de forma positiva. ¿Y qué es eso? Podría haber sido mucho peor. Claro. Vos decías también que no fue tanto el hecho en sí como todo ese proceso de durante siete meses hacerte la cabeza de que vos capaz que no lo cambió más. Claro, de que tenés que adaptarte a una realidad diferente. Y te hace valorar un montón otras cosas. Claro. Te hace valorar un montón diferentes cosas que de repente no las ves o las conoces. Uno con la música tiene la suerte de ir a Ompli, de ir a lugares para personas discapacitadas o diferentes y no se da cuenta de esa realidad hasta que la vive. Una cosa es vivirlo y otra cosa es, sí, te podés poner, ser empático y demás, pero no es lo mismo. Entonces sentirlo, vivirlo, te hace quererlo. ¿Y la música fue sanadora para vos? Siempre, desde siempre. La música desde siempre, desde chico. Creo que todos tenemos algo que nos sana, que lo encontrás y lo haces solo en el interior. Y bueno, la música ha sido no solamente cable a tierra, sino para salir, para liberar, para un montón de cosas. Y creo que en un momento como en el de hoy, de pandemia, los que tenemos la suerte de poder escribir o mostrar algo de música, tenemos que no solamente ser agradecidos, sino que podés transmitir un montón de cosas y liberar un montón de cosas que la gente de repente en su casa no puede. ¿Y en qué momento es? Y bueno, llegó el momento de volver. Y mirá, hace increíble, porque soy un tipo con mucha suerte. Volví a grabar a Argentina en diciembre y cae la pandemia. Entonces dije, esto tiene que ser joda. Estas cosas no te pueden estar pasando una tras otra cuando vas a arrancar. Y dije, listo, lo voy a hacer. Lo voy a grabar acá y como sea, lo voy a sacar. Y si el momento no es, no importa, estamos de paso. Es muy cortito esto. Es demasiado corto como para estar planificando absolutamente todo. Entonces, tírate, salí, bueno, gracias a Dios, se abren algunas puertas. Y nada, vamos a probar a ver qué sale. Perfecto. Mati, después de esto, ahora, ideas, proyectos. Y en principio... A veces te dan cosas hacer proyectos, porque claro, nos pasan estas cosas así que te cambian todo. Sí, pero no, te enseñan, te enseñan un montón. Te enseñan un montón. Lo primero que te enseñan es que hay gente que la vive realmente peor y que uno tiene que pelear por lo que ama. Y no importa si a los demás les gusta o no, nunca les vas a gustar a todos. Claro. Nunca vas a convencer a los demás. Pero sí, si podés dejar un mensaje, si podés transmitir una palabra y si podés contagiar algo, con eso basta, te tiene que nutrir a vos mismo. Así que el primer proyecto sí es seguir grabando. Si el género que estoy grabando en este momento, que es el género urbano, reggaetón y demás, es bastante poco incluido en los boliches y demás para tocar en Uruguay, pero es algo que gusta. A mí particularmente me gustó, así que bueno, vamos por eso. Lo importante no es que le guste a todos, que le guste a uno. Claro. Que te guste a uno y que lo haga de corazón. ¿Por qué elegís ese estilo? ¿Te gusta eso de ir al boliche, de hacer a la gente, de hacer bailar? Sí, ya ir al boliche. Bueno, ahora no se puede, pero en algún momento se volverá. Exacto, sí, la energía, la energía. Hoy es viernes. Y tu cuerpo lo sabe. Los viernes, el cuerpo lo sabe. Uno se prende fuego naturalmente porque es viernes, porque sabe que se junta con amigos y demás. Y esa energía es linda, esa energía es sana, esa energía es alegría. Entonces esta música te da ese pie. Ahora se da mucho de compartir determinadas canciones, los famosos feats, ¿no? Featuring, featuring, featuring. Sí, mi coja, por favor. Si no sabés, preguntáme a mí. ¿Para qué me tenés? Me pusieron el logo tuyo para que te dijera la pronunciación. Ahí está, perdón, Coco. Ahí está. ¿Te gustaría cantar con alguien en particular? Sí, sí. Bueno, con alguien en particular no, pero sí, compartir... Porque no se me ocurre, creo que grabarías con todo el mundo. Desde personas conocidas a no conocidas, creo que grabarías con todo el mundo porque me encanta compartir eso que tiene que ver la música. Esos momentos que se viven cuando estás o ensayando o tocando. Esos entreterones son hermosos. Pero particularmente no... Sí me encanta la idea, obviamente, de que los temas se claven y hacer giras mundiales y demás. El sueño del pibe, ¿no? Claro. Pero como venga, como venga va a ser bien recibido. La gente sigue recordando Azul, te ven, te escuchan y... Mirá, me acabas de pasar con el sonidista que me miraba así y me dice, sos el de Azul. Digo, sí, me atropellé un camión, olvídate. Claro, las canas, esto y lo otro. Pero, bueno, y hay uno de los cámaras, Marianita, también, que son de la época. Pero sí, hay gente que se acuerda. Marianita está alborotada de día, perfecto. ¿Qué querés que te diga? Claro, una de las... Marianita es toda energía. Marianita es luz. Es pura. ¿Al cual? Hace toda la coreografía, todo, se acuerda de todo, absolutamente. Es tremendo. Qué divino. Bueno, Mati, un placer tenerte con nosotros. Queremos escucharte cantar. Acá estamos. Obviamente ya queremos aprovechar. Yo quiero que la gente acá atrás, todo el mundo, bailar, zapatear, que no descontrol, ¿no? Obvio. Es viernes. Es viernes, hay que prender los juegos. Obvio, sin duda que sí. Gracias, de verdad. Saludos a toda la gente del otro lado. Gracias por la oportunidad. En serio, gracias, Mariana. Gracias a todos los que en aquel momento estuvieron y los que hoy por hoy se vienen prendiendo. Y hoy está de moda eso de los haters, ¿no? Eso de que, sí, para atrás, para adelante. Buenísimo, bienvenido sean. Todo, todo es bienvenido. Mientras se hable, todo es bienvenido. Claro, obvio. Sin duda. ¿Qué nos vas a cantar? Poquito a poco, como se tiene que arrancar. Vamos todavía. Estamos pronto. A la cancha. Estamos pronto. ¡Ey! No, para allá va ya. ¡Ey! El sobreviviente.